Amigos aquí tenemos las piezas Las piezas tienen que estar Para apagonear las piezas Tienen que estar Tumbarle todo el oxido que tenga Libre de grasa, en este caso le voy a echar alcohol Porque se me acabo el tiner Entonces este Vamos a A limpiarlas Que no quede nada de grasa, a desengrasarlas Más que nada Como puede ser con tiner También a mi se me acabo el tiner Como es el pabonado De las piezas Puede ser cualquier tipo de metal Siempre y cuando sea Sea fierro Acero inexcesible no agarra Ni aluminio Tiene que ser Lo que es este hierro Todo lo que tenga Que esté bien limpia Para el pabonado Que es este Un metal negro Ahora vamos a necesitar A vertir también Lo que es el El aceite quemado Entre más quemado mejor Entre más quemado mejor Ahí va a estar Ahí se vamos a A enfriar Lo que es La pieza Ya cuando esté Caliente Ahí vamos a A irlo Es el pabonado Es el color negro Es clavar el color Al metal Entonces vamos a proceder Con el Con el calentamiento De las piezas Bueno amigos Vamos a meter la pieza Lo caliente Vamos a mover poquito Para que ustedes vean Ahí se van a enfriar Con el aceite Prosigamos con las otras piezas Ahí está Y dejamos de enfriar Vamos a ver nuestras piezas Las otras piezas Que ya habíamos Metido Ya quedaron negras Pero Si ustedes checan Aquí tienen unas manchitas Todas esas manchitas Fue donde no le lijamos bien Pero miren Ya es negro Ya el metal es negro Un negro muy bonito Mate Vamos a lijarle Ahí Es lo que le digo Hay que lijar bien Que no quede nada Porque estas eran galvanizadas Entonces el galvanizado No se lo alcanzamos a No se lo alcancé a quitar bien Pero miren Ya todo lo que no tenía El galvanizado Ni nada por el estilo Ya quedó negro Estos son los primeros Que sacamos Amigos Ya están La otra Aquí están Negras Y es el Como le digo Tiene que estar bien limpio El metal Aquí tienen unas manchitas Pero no importan O sea Eso ya va a proteger Para que no se oxide Pero ustedes Pulanla todo lo que se pueda Para que no quede nada Aquí me fallé un poquito Porque Como lo hice Con un material Que ya tenía Niquelado Entonces batallé Para sacarlo Pero miren Como quiera El proceso se hizo Aquí está Negras amigos Vamos a ver la otra Ahí está Aquí ya está Apaboneado Ya es lo último Tiene que estar 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 Tiene que estar